¡Ha llegado la fiesta! ¡Arriba, señor! ¡Arriba la fiesta del pueblo! ¡Arriba, Marisón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡Arriba, señor! ¡Arriba, bray, bray, bray! ¡You made me love it tonight! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Laita, 1, 1, 1! ¡Let's have some fun! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5 y 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10. ¡Boo, boo, 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 boo! ¡I want to be our own! Let's spend the night together to never to forever. ¡Boo, boo, 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 boo! I wanna feel the world Let's spend the night together Together in my room ¡Ese latre! ¡Cómo alucina! ¡Qué guapa! ¡Y está en Silvia! ¡Que se da un pesadillo! ¡Ya que tendrá pesadillas! ¡Venga arriba! ¡Arriba! ¡Wow! ¡El salsa de agua! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuando de un pesadillo! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, todos arriba! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos allá! 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 Lo que no podemos hacer es venir a robar bolsos. No lo he robado. No podemos robar el bolso de nadie del público. Gracias. No se lo ha dado la señora. Sí, mira. No.